Ayayay Escucha Si está llorando y pide que le des espacio, no la dejes sola Porque se va a acordar de mí, eso yo te lo aseguro Y abrázala, que sienta que de cierto modo la estás protegiendo Y no te apartes de su lado porque por un tiempo No va a ser de ti el por el que esté sufriendo Así que no la dejes sola Y llámala de día y de noche y dile que la extrañas Hazla reír, abrázala aunque no haga frío Pero no se te ocurra hacer lo que ella hacía conmigo Porque se va a acordar de mí Por eso es que a veces cae y dice que no es nada Y es que a ti tal vez te quiere pero a mí me ama Tú la podrás hacer feliz Pero cuando hagan el amor se va a acordar de mí Y hagas lo que hagas, yo te juro que se va a acordar de mí Luis Eduardo Y abrázala Que sienta que de cierto modo la estás protegiendo Y no te apartes de su lado porque por un tiempo No va a ser de ti el por el que esté sufriendo Así que no la dejes sola Y llámala de día y de noche y dile que la extrañas Hazla reír, abrázala aunque no haga frío Pero no se te ocurra hacer lo que ella hacía conmigo Porque se va a acordar de mí Por eso es que a veces cae y dice que no es nada Y es que a ti tal vez te quiere pero a mí me ama Tú la podrás hacer feliz Pero cuando hagan el amor Se va a acordar de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!